Aquí estamos en el maravilloso almacén de tontejos en pleno Madrid comprando colección Roberto Piazza 2019. En la bersería que se dio la envidia de todos los diseñadores. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Miren toda la gente. Acá vení. Conseguiste todo. Debemos dar rápidamente porque no... Miren lo que es esto. Bueno, ya está mejor, ¿no? ¿Qué hiciste? Este lugar es maravilloso porque todo lo que se se torna para hacer alta costura de Roberto Piazza. Yo me compré un par de muñeas color gordón, nada más. Pero después compré todos los cristales impresionantes, plumas. Y yo estoy comprando, me encontré, mirá, para la Bijoux Roberto Piazza Santamodo, las alfileres con 10 vueltas de cristales. 10 vueltas de cristales. Y con esto él también celebra los dos huevos y después se le da los cristales acá y queda... Bueno, divino, almacén de pontejos comprando de todo para Roberto Piazza 2019. Chau.